acá seguimos en nuestro programa de televisión llegamos al este segmento divino que les encanta en realidad mucha gente les fascina porque traen a sus a su cabecita traen aquel primer amor aquel aquella primera cita y esos nervios y justamente cuando se iba a la cita pasaban esa canción así son las canciones a la hora de componer nosotros los artistas pensamos obviamente pensamos tanto porque al otro también le pasa eso y son canciones que fueron éxitos y quedaron plasmadas ahí en obras y son un éxito y hoy se las recuerda y hay canciones que nunca pasan de moda por ejemplo vas a cualquier lugar y siguen pasando la pollera amarilla que tendrá el petiso no sé sopa de caracol no es a no tanto así después no sé montón montón de canciones la ventanita del amor bueno muchas les parece disfrutamos este segmento retro con ustedes vamos sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz bolondrina 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 como ave que abre sus alas te fuiste de mi esa mañana bolondrina 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 si sabes volar bolondrina si sabes amar bolondrina si sabes amar porque tu no vuelas porque no regresas y vuelves junto a mi bolondrina si sabes volar bolondrina si sabes amar bolondrina si sabes amar por qué tu no vuelas porque no regresas y me amas otra vez ¡Gracias! Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas te fuiste de mí esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina, golondrina Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y vuelves junto a mí? Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas y me amas otra vez? Golondrina, golondrina Golondrina, golondrina